Japón decidió destinar alrededor de 300 millones de dólares a una organización global dedicada a aumentar el acceso a las vacunas en los países en desarrollo, informaron fuentes oficiales. El apoyo financiero se brindará a Gavi, la Alianza de Vacunas, durante cinco años a partir de 2021 para hacer contribuciones a los esfuerzos mundiales de salud pública según los funcionarios del gobierno. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, anunciará la asistencia en un mensaje de video que se transmitirá este jueves por la noche, en la reunión de la organización no gubernamental. La próxima donación de 300 millones de dólares, incluidos 100 millones de dólares ya comprometidos en abril, es la mayor cantidad que Japón ha destinado al organismo no gubernamental hasta la fecha.